Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos de DeporteandoTV.com. Un saludo especial. Hoy tenemos invitados desde la ciudad de Tuluá, viviendo lo que será la previa del compromiso entre Deportes Quindío y el equipo tulueño por la final del torneo Betplay 2022. Invitado, Escalos Alberto Elbeto Serna. ¿Qué tal, Elbeto? ¿Cómo está? Bienvenido. Y cuéntenos cómo están los pormenores con el equipo de Cortulua. ¿Qué tal, mi querido Simón? Para todos los televidentes, para la gente de DeporteandoTV, de Deporteando Televisión. Sí, aquí a la expectativa todo el mundo, porque se jugó el partido de ida y lamentablemente el equipo de Cortulua cayó en condición de local. En una presentación futbolística inesperada. Inesperada porque estuvo por debajo de lo que fue el desempeño del equipo de Deportes Quindío. Es decir, físicamente vimos un gran rival, pero Cortulua quedó en deuda. Realmente, si no es por Gardani Arias, mi querido Simón, este marcador hubiese sido más generoso, más amplio para el cuadro de la ciudad de Armenia. ¿Pueden aparecer o estar apareciendo algunos fantasmas, Beto, en Turbá, por también lo que sucedió en el primer semestre contra el Huila? ¿O esos temas ya han pasado y están viviendo el presente? Todo va sumando en el momento. Es que no es solamente lo que pasó a finales de la temporada con el equipo Pita. Recordemos que Cortulua viene de tres fracasos consecutivos, tres finales perdidas. La primera frente al equipo deportivo Pereira, la segunda en el repechaje frente al equipo del Chico Boyacá y la tercera frente al equipo del Atlético Huila en diciembre, donde se cayó tanto en condición de visitante como de local. Esta sería la cuarta y yo creo que los aficionados, los hinchas del equipo Corazón no aguantan una cuarta derrota en finales. Es decir, un cuarto fracaso consecutivo en finales del equipo Sentimiento Tuluño. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. Bueno, Carlos, cuéntenos el equipo cómo está anímicamente, cómo se está preparando para esta final y cuáles son los ánimos ya en la interna del equipo turueño. Hay una gran ventaja, mi querido Simón, que hay un gran estratega, un gran técnico de experiencia, de recorrido, Jaime de la Pava. Sabemos que terminó molesto, inconforme por la producción futbolística y sobre todo en zona defensiva del equipo de Córdoba. Pero él sabe cómo manejar este tipo de situaciones, él sabe cómo tiene que replantear un partido de vuelta y en condición de visitante. Y sabe cómo tiene que trabajar la parte anímica, la parte motivacional de esta nómina, que entre otras cosas es una nómina de experiencia, de recorrido. Es decir, yo creo que en esa parte podemos estar tranquilos, aunque sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival. La verdad, la impresión que me dejó el equipo de Portes Quindío fue muy alta. Bien, Carlos, si tiene un probable once del conjunto turueño para esta final de Portes Quindío en el centenario de Armenia, una plaza que usted también conoce, pues le agradecería. Sí, hay una tentativa, hay una duda, sobre todo en la mitad de la cancha, sobre un volante lateral. Hernandarío Urbano está en duda, está en duda. De pronto se podría presentar una variante, solo una variante en la nómina titular. Hernandarío Urbano fue titular en el partido de ida frente al equipo de Portes Quindío en el estadio 12 de octubre. También quedó en duda, venía jugando bien, venía haciendo buenos partidos, venía en un gran nivel, pero quedó en deuda. Y seguramente el técnico Jaime de la Pava está pensando oponer a Urbano, oponer a reaparecer después de superar una lesión que lo tuvo marginado por varios compromisos en esta mitad de la cancha, a un hombre muy importante para el técnico como lo es José Hugo Palacios. Esa sería la única novedad, la única duda que en este momento tiene el técnico Jaime de la Pava. A propósito, Simón, a esta hora, el equipo de Cortuloa ya se encuentra en Armenia para el juego de este jueves a las 3 y 30 de la tarde. Se adelantó el compromiso, ya no es a las 4, sino a las 3 y media. Así lo ha confirmado la Di Mayor. En conclusión, y para todos los fanáticos de Deporteando Televisión, mucha atención, Cortuloa podría formar con Gardani Arias. A propósito, si no hubiese sido por este golero, Cortuloa pierde 0-3, 0-4 frente al equipo del Deporte Esquindío en condición de local. Si no hubiese sido por la gran tarde de Manuel Arias Gardani. Será arquero titular, viene en un gran nivel futbolístico este arquero Vallecaucano. En zona defensiva estará Eber Moreno como lateral derecho, los dos centrales por derecha, Ramón Córdoba. Sobre la parte izquierda, el bogalagrandeño Julián Camilo Millán. Y en la parte izquierda, un ex Deporte Esquindío, el jugador Andrés Felipe Rivera. Sería el cuarteto defensivo del equipo de Cortuloa. Como jugó frente al Quindío en el partido de ida, repetiría con esa línea de 3, la primera línea de volantes. Estaría Giancarlos Colorado, Juan Camilo Roa, capitán de campo del equipo de Cortuloa, y Guillermo Caracho Domínguez. Viene en alza, mi querido Simón, viene en alza, viene de menos a más en su producción futbolística. Caracho Domínguez con la camiseta número 20 del equipo Sentimiento Trueno. Más adelantados, volantes extremos, rotan permanentemente. Arranca por derecha, precisamente, César Caicedo, un jugador que vino procedente del equipo de Bogotá FC, de la capital de la República, y ha tenido regularidad durante este primer semestre del año. Sobre la parte izquierda, ahí viene la duda. Solamente una duda que hemos planteado aquí en Deporteando TV. La presencia de Hernán Darío Urbano o José Hugo Palacios, un jugador desequilibrante. Recordemos que aquí puede estar la diferencia mañana en el Estadio Centenario de Armenia. El Quindío es un equipo muy físico de sus jugadores. Son de talla realmente grande, potente. Pero técnicamente se va a encontrar a un Cortulua que tiene que replantear muchas cosas. Pero técnicamente es mucho más el equipo Sentimiento Trueno. Y adelante estará el goleador del equipo, el galapero, Faber Mercado. Sería la nómina inicial. Los 11 inicialistas del equipo de Jaime Drapava para mañana enfrentar al Deporte de Esquindío. La serie está 0 Cortulua, 1 para el equipo Deporte Esquindío. Bueno, Carlos, le agradecemos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos con las novedades del equipo tulueño. La verdad, es un informe muy completo el que nos entrega. Y que gane el mejor en este compromiso. Porque, bueno, estamos aquí en la región y no le puedo desear mucha suerte. Pero que gane el mejor en esta final. Y esperemos vernos en una próxima ocasión. Sí, señor. Aunque, pues, hasta hace tres días había una gran confusión por el tema del guilde. De los ascensos. Me gustaría, antes de terminar esta nota, mi querido Simón. Pues, hombre, Cortulua está a la espera. Si mañana no remonta en Armenia. Si este jueves no es campeón de este primer semestre del año 2021. Porque el partido de ida ya lo va ganando el equipo del Deporte Esquindío. Mañana puede ganar y puede quedar campeón de este torneo. Remontando, lógicamente. Tendría la posibilidad de ir al repechaje, ¿no? Hay otra posibilidad más. Hay otra posibilidad más. Por eso el partido de este jueves es trascendental por el tema de la reclasificación. Cortulua no puede, no puede perder mañana por el tema de reclasificación. Porque el tema de reclasificación podría llevar a Cortulua en la tercera posición a jugar el repechaje con el que pierda finalmente la gran final de la temporada 2020-2021 en cuanto al torneo de ascenso. Por eso ese partido de mañana, después de todas las aclaraciones que se hicieron en torno a cómo se va a ascender en este primer semestre del año, toma mucha importancia el juego entre cafeteros y el conjunto vallecaucano por el tema de reclasificación. Así que, si mañana no podemos conseguir el título, pues tendríamos una última posibilidad que es el tema del repechaje. Los invitamos a participar de la primera jornada de acceso a consultas médicas gratuitas de cannabis medicinal en Colombia. Si usted es un paciente de oncología, dolor crónico o cuidado paliativo, se puede beneficiar por esta primera jornada de acceso a consultas médicas de cannabis medicinal. Solo debe llamar al 333-0333-191 y pedir su consulta médica gratis. Recuerde, 333-0333-191. Vigilado Super Salud. Ya escuchamos las novedades del conjunto tulueño del equipo cortulua dirigido por Jaime de la Pava. Ahora vamos a ir con Jaime Londoño desde la ciudad de Armenia, que nos tiene las novedades del conjunto Cuyabro para este partido de vuelta de la gran final del torneo de ascenso. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos aquí en Deporteando. Está todo listo para que este jueves en el Estadio Centenario se lleve a cabo el segundo partido de la final del torneo de este 2001 parte 1. El Deporte Esquindío obtuvo el lunes una ventaja importante. Ganó en condición de visitante 1-0 ante cortulua con gol de Girmal Filigrana, una de las grandes ausencias que tendrá el equipo de Quintabani para este partido de vuelta. Filigrana, pues con una lesión en el aductor, no podrá ser parte del partido. Se perderá esta gran final y en su reemplazo, pues estaría Olmes García en el conjunto cafetero. Sería la única novedad. De resto, el equipo sería el mismo que se presentó en Tuluá. Y no hay tampoco lesiones de otros jugadores que no permitan que cuente con ellos el profesor Quintabani, si así lo desea. Muy expectantes entonces. Hay que recordar que el equipo de Deporte Esquindío, de obtener este paso a la gran final ante el Atlético Huila, estaría muy cerca de volver a la primera división. Todavía no lo ha logrado. Ni siquiera lo podría lograr obteniendo la victoria este jueves ante cortulua. Pero de llegar a serlo, sí estaría muy cerca entonces de concretar lo que tendría que ver con ese regreso a la primera división. Un abrazo para todos. Estaremos muy pendientes entonces de lo que pase entre el cuadro de Deporte Esquindío y el equipo de Cortulua en esta final del torneo en su segunda versión. Un abrazo para todos. El horario de la medida de pico y placa cambió de lunes a viernes desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Se restringe la circulación de vehículos particulares, oficiales, motocicletas, mototriciclos y cuatrimotos entre las carreras primera y 12 y entre las calles 11 y 45. Sobre la carrera 12, Avenida San Jerónimo, se podrá circular solo entre las calles 16 y 26. El día de ayer tuvo jornada de descanso el Campeonato Nacional Sub-17, pero se reanudará hoy a las 3 y 30 de la tarde. Caldas sigue sin ganar en esta gran final, categoría Sub-17. En la primera fecha cayó 1 por 0 ante Bolívar y en la segunda empató también a un tanto frente a los locales Huila. Cisar Valencia, técnico de este equipo, habla con nosotros sobre el balance de este campeonato. Profe, ¿cómo va el equipo y qué ha pasado en estas primeras fechas? Bueno, las aspiraciones son las mismas, de clasificar a la fase final. Mañana enfrentamos a Norte de Santander, un rival directo donde estamos convencidos que haciendo una buena presentación, ganando tenemos la posibilidad de meternos en la pelea. Creo que el equipo está bien preparado. Faltan todavía tres partidos que nos den la posibilidad de acceder a la fase final. Bueno, profe, ustedes avanzaron también en un zonal complicado. ¿Qué ha pasado de ahí hasta esta gran final? O sea, ¿qué avance ha tenido el equipo en estos meses de trabajo? ¿Y cuáles son las expectativas que tienen también en esta gran final? Empezamos en la fase semifinal en EIPA. Hemos jugado dos partidos. El primero fue el día lunes contra Bolívar, que creo que es el rival más duro del hexagonal. Un muy buen equipo, con muy buena talla. Tuvimos la oportunidad de abrir el marcado en el primer tiempo con dos opciones de clara de Andrés Vázquez. Lastimosamente nos concretamos. Un partido muy parejo, muy disputado. Lastimosamente una desconcentración nuestra, los 30 minutos del segundo tiempo, nos costó la derrota. Pero creo que el balance fue positivo. Jugar en una alta temperatura, con un gran rival, acostumbrado al calor. Creo que el equipo se comportó muy bien. El partido del día anterior, frente al local, frente a Huila, lo manejamos durante los 90 minutos. Íbamos ganando unos héroes del primer tiempo con un gol de Gui García. No concretamos las oportunidades claras que tuvimos. Le dimos vida al rival y sobre un centro, sobre el minuto 88 del segundo tiempo, una salida desafortunada del portero nuestro, de Juan, les permitía a ellos alcanzar un empate que la verdad era injusto. Y se nos escapan tres puntos que prácticamente eran el 50% de la clasificación. Bien, profe Ancisa Valencia, le agradecemos su tiempo aquí en DeporteanoTV.com. Nosotros nos veremos mañana con mucho más. ¡Suscríbete al canal!